Ya, ahí está, ahí va. Buenas tardes, good afternoon, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos de frente a la clase porque hemos perdido tiempo. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Acá está. Ya, vamos. Cerramos esto. ¿Dónde está para cerrar? Acá. Listo. Nos vamos al inicio. Bien, hoy día vamos a ver las frases preposicionales, ¿ya? Las frases preposicionales que hemos visto en el tema 7. Vamos a recordar, ¿ya? Entonces, acá tenemos una frase preposicional. La preposición está de color red, rojo, mientras que el núcleo está de color white, blanco, acá. Con su respectivo modificador, en este caso, my, my mom. Pero el núcleo es el sustantivo, este de acá, mom. ¿Ya? Ahora, si lo voy a pasar a pronombre, pues, me voy a fijar en que en el núcleo es el que se convierte a pronombre. En este caso, mom, her. Ahí está, her. ¿Ya? El modificador no tiene nada que hacer acá, porque modificador no se puede cambiar a pronombre. Solamente se puede cambiar a pronombre un nombre, que en gramática la palabra nombre significa, en gramática, sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Entonces, este sí es un sustantivo. Mamá sí es un sustantivo. Pero mi, eso no es un sustantivo, es un modificador. Está, es del tipo 1, ¿se acuerdan? Es del tipo 1, type 1. Del tipo 1 de la lista, ¿ya? Ese es un modificador. El que va como adjetivo, ¿no es cierto? El tipo 1 es el que va como adjetivo. Pues bien, como este va como adjetivo, no es un sustantivo, no lo vamos a cambiar a pronombres. ¿Está bien? Ese es possessive one. Muy bien, Viviana Eugenia Camani. Muy bien. Sí, sí, Ángela. Ángela Durán, sí. Between y Among son sinónimos, solo que varían un poquitito, ¿no? Se lo vamos a recordar dentro de un ratito, ¿ya? Muy bien. Entonces, así es como esta frase preposicional va a ser de adjetivo. Porque las frases preposicionales, y eso me olvidé de decirle durante la clase, las frases preposicionales pueden cumplir diferentes papeles. Pueden ser adverbios también, adverbios de lugar, pueden ser adverbios de tiempo, ¿ya? Pero en este caso estamos viendo las frases preposicionales como adjetivo, como adjetivo que va a modificar a un sustantivo, ¿ya? Entonces, vemos pues de que cuando lo convertimos en pronombre, en este caso, for her, para ella, como dijeron ya algunos de ustedes, ya respondieron for her, para ella, entonces tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en forma de objeto, en esto de acá, ¿ya? Ahí lo vamos a, ya que nos hemos ordenado nuevamente, ahí lo vamos a pintar. Uy, no se ve nadita, ¿qué hacemos? Le cambiamos de color. A ver qué colorcito le ponemos. Este de acá, miren. Esta columna, esta columna es la que tiene que ir cuando vas a cambiar una frase preposicional de nombre a pronombre, ¿ya? Muy bien. No te olvides. Si me dan esto de arriba, for my mom, y te dicen, cambia la frase prepa este a pronombre, ahí agarras esto de acá, mom, y lo cambias a her. Nunca vas a decir for she, ¿está bien? Repito nuevamente. Nunca vas a decir for she, ¿ya? A ver, así como esta de acá, aquí adelante. For I, no vas a decir for you, si puedes decir porque you, mira, los dos son tanto en el sujeto como en el complemento, es you, you. Entonces, ahí sí puedes decir for you. This cake is for you. Este pastel es para ti. Ahí sí, pero no estás utilizando este you del inicio, sino este you del final, sino que como los dos son igualitos, pero en cambio acá no vas a decir for he, vas a tener que decir for him. Acá no vas a decir for she, vas a decir for her. ¿Está bien? En el caso de it sí es igualito porque tanto el sujeto como el complemento son. Acá no vas a decir for we, para nosotros, vas a decir for us, para nosotros. Y finalmente en el último no vas a decir for they, vas a decir for them. ¿Está bien? Entonces no te olvides de ese detalle y regresamos donde nos quedamos hasta que nuestra compañerita Angelina nos salvó la mañana porque si no toda la tarde tenía que estar grabando yo solito nuevamente la clase. Muy bien. Entonces acá tenemos in, on y at. Tenemos este, los tres primeros que significan en, solo que con diferente significado o se refiere a otras cosas. En caso de in, todo con todo lo que esté dentro de algo. En el bolsillo, en la bolsa, en la mochila, en la cartuchera, en la oficina, etcétera. En la gaveta, ¿no? En el armario, en el closet. Pero on es todo lo que esté sobre. O sea, lo que haya un contacto físico y esté sobre algo, ¿no? Sobre el piso, pero no vas a decir sobre el piso, sino vas a decir en el piso. En el piso, en la pared, en la cama, en la mesa, ¿ya? Cuando dices on es porque está sobre la mesa. Y at es cuando está cerca, especialmente para las personas, ¿no? At the door, en la puerta, at the window, at the corner, etcétera. At the desk, en su escritorio. Next to, al lado de, under, debajo de, behind, detrás de, to, a, el for, es, ya saben que es por y a veces para, beyond, más allá de, between, entre, ya este, Angelita nos ha dicho que, nos ha recordado que between es sinónimo de among, acá está. Solo que between es para dos y among es para más de dos, ¿ya? entre tú y yo, between, entre, te voy a pagar entre esta semana y la próxima, between, ¿está bien? Entre mi mamá y mi papá, between, ¿está bien? Pero si dices ya otras cosas, más de dos, entonces, among, voy a repartir este dinero entre mis cinco hermanos, among, voy a buscar a mi prima entre la gente de la fiesta, among, ¿está bien? Puedo decir uno con among, por ejemplo, con los meses, entre todos los meses del año, yo prefiero septiembre, ¿ya? Ahí usas among, porque los meses del año son doce, ¿sí o no? ¿ya? Entonces no te olvides de esa diferencia entre between y among. Over, sobre, pero sin contacto físico, es bien parecido a on, solo que on sí tiene contacto físico, mientras que over no tiene contacto físico. Against, contra, ¿ya? Contra la pared, against the wall. Contra mí, against me, contra ti, against you. With, significa con, con azúcar, with sugar, con mi mamá, with my mom, con mi profesor, with my teacher, ¿está bien? Y without es lo contrario, justo lo contrario de con, sin, sin ti, without you, sin ella, without her, sin él, without him, sin nosotros, without us, sin mi diccionario, without my dictionary, ¿está bien? Sin ustedes, without you, también igual. Around, alrededor de, in front of, en frente de, o sea, frente tuyo, above, sobre, este es sinónimo exacto de over, over y above son lo mismo, among, acabamos de decirlo, es igualito que between, solo que, uno es para dos, y el otro es para varios, of significa de, de pertenencia, of, de, de pertenencia, y, este, from significa, de procedencia, ¿está bien? De procedencia. Muy bien, a ver, seguimos, con, cerrando esto, y, a ver ahí, si hay alguna pregunta, pregunten nomás, ¿ah? Por ahí levantaron la mano un par de alumnitos, pregunten nomás chicos, no hay ningún problema, pregunten, para eso estamos, para eso está el profesor Cuy. Angelina, ¿cuándo se utiliza above? Above se utiliza cuando no hay contacto físico, como por ejemplo, hay una hermosa luna, sobre mí, entonces tú ves que en el cielo, ahí está la luna, pero no hay ningún contacto físico, entre la luna y tú, entonces ahí utilizas above, over también si quieres, cualquiera de los dos, porque son sinónimos, sin contacto físico, ¿está bien? También puedes decir, por ejemplo, hoy en este edificio, el techo está demasiado alto, sobre mí, entonces no hay contacto físico, pero estás hablando que el techo está sobre ti, entonces, este, utilizas over o above, cualquiera de los dos, sí, igual que over, sí, sí, Dajani, igualito que over, puedes utilizar above, ¿ya? Muy bien, que los varones no han venido, las chicas no me están participando, vamos a ver, ya, se están guardando para la segunda parte, los varones, ¿no? Muy bien, entonces, ahora nos vamos con los ejemplos, mira, mira tú, muy bien, Josecito Pérez, se está guardando para la segunda parte, cuando la hermana le deje compartir un ratito el, la PC, ¿no? O cada uno tiene para cada uno, creo que sí, cada uno tiene su propio PC, muy bien, miren ustedes, acá tenemos los ejemplos, acá tenemos los ejemplos, pero si ustedes lo han notado con respecto a la, clase 7, que tuvimos esta clase, le he simplificado los colores, para que a veces un alumno, de ver tantos colores se marea, entonces dice, profe, hay demasiados colores, no entiendo, entonces le he simplificado los colores, para que tú veas nada más, lo primerito, le he puesto un color diferente, o sea, color blue, azul, al verbo principal, ¿ya? Entonces agarramos, like, verbo principal, is, 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 verbo principal, ¿está bien? ah, ya, está bien, Karinita, Karina va por el celular, el hermano está en la confu, muy bien, entonces acá tenemos el blue, el color azul, como eje principal, o sea, verbo principal acá, y eso nos permite identificar que a la izquierda tenemos al sujeto y a la derecha tenemos el complemento, a ver, mientras estamos mirando acá, vamos a mirar cuáles sujetos son grandes, pequeños, y en este caso la primera tiene un sujeto pequeñito y un complemento grandazo, me voy al segundo, es al revés, un sujeto grandazo, y un complemento pequeñito, en la tercera tengo, está balanceado, tengo un sujeto grandazo y un complemento también grandazo ahí, ya, y así sucesivamente pude ir analizando, pero, ¿qué es lo que me permite analizar la oración? El descubrir cuál es el verbo principal, eso es lo que me permite, y acá todos los que están con blue, con azul, son los verbos principales, entonces al costadito izquierdo, agarro mi mano, a la izquierda, ahí está los sujetos, y a la derecha está los complementos, ahora a la palabra que va a ser modificada, le he puesto de green, de verde, miren, la palabra que va a ser modificada, de verde, y el resto, el resto tiene color blanco, white, para que sea más sencillo, entonces en la primera dice, I like that delicious rice with chicken, ahí tenemos a la palabra principal, rice, y va a ser modificado, como dice la regla, ¿no? A la izquierda, las palabras, ahí está, palabra uno, palabra dos, y a la derecha, los, los frases preposicionales, ahí está la frase preposicional, que está siendo de adjetivo de arroz, entonces, arroz está siendo modificada, a la izquierda, y a la derecha, por todos lados, lo está modificando arroz, primero nos están diciendo ese, quiere decir de que, debe estar un poquito lejitos, porque ese se utiliza para las cosas, que están un poquito lejos de ti, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más nos está diciendo de arroz? Que ese arroz está delicioso, o sea, está riquísimo ese arroz, ya, ya también nos está dando pautas, y ya, ah, y también nos dice a la derecha, que ese arroz es con, ¿con qué es? ¿con pato? Ajá, con arroz con pollo, muy bien, muy bien Camani, Viviana Cabani, muy bien, ese arroz es con pollo, con pollo, ese arroz es con pollo, ya, no es con pato, ni con, entonces nos da más precisiones, ya, ahora, si yo, si yo quito todo esto chicos, miren, agarro, quito estas palabras que lo modifican, y quito esta frase que lo modifica también, entonces lo único que vas a encontrar ahí que dice, a mí me gusta el arroz, a mí me gusta el arroz, ahí no tienes ningún dato del arroz, incluso parece que hablaras en tono general, que así, a ti te gusta el arroz, o sea, todo tipo de arroz, ya, pero como tienes modificadores ahí, tanto a la izquierda, como a la derecha, entonces ya le va poniendo ya a este arroz, una, un tinte especial, que es delicioso, que es ese, y que está con pollo, ¿entendido? Muy bien, entonces acá tenemos la segunda, That Book of English is Mine, ese libro de inglés es mío, pues bien, acá está el, el libro, ese libro, y ese libro, es de qué curso, de inglés, ahí está, de inglés, puede haber otros libros, de biología, química, física, pero en este caso, nos está precisando, que ese libro es, de inglés, off, porque es de pertenencia, claro, sí, sí Diana, off, porque es de pertenencia, muy bien, vamos a ir borrando un poquitito esto, para que no sea muy, ya caminan, That tall man, o in glasses, is my brother-in-law, ese hombre alto, de lentes, es mi, mi hermano, perdón, mi cuñado, brother-in-law es cuñado, ya, ahora, esto me permite también, recordarle lo que ya les dije, la, esa semana que hicimos, cuando yo hallo, el verbo principal, a la izquierda, está el sujeto, y a la derecha, está el complemento, entonces, si yo voy a modificar, una palabra dentro del sujeto, yo lo modifico, miren, ese hombre, ahí está, hombre, va a ser modificado, ese hombre alto, acá está su modificador, o sea, su adjetivo, acá está, That, ese, modificador también, de lentes, ahí está, de lentes, todo, quiere decir que, dentro de esto, o sea, este verbo principal, es como si yo le pusiera, dos columnas, una columna gruesa, ahí así, una columna gruesa, le pongo, porque ese es el verbo, ninguna de estas palabras, va a invadir acá, al complemento, y ninguna de las palabras, del complemento, va a invadir al sujeto, ¿por qué? ¿Qué es lo que me impide, que los del sujeto, pasen al complemento, y los complemento al sujeto? La columna, y esa columna, ¿cómo se llama en gramática? El verbo principal, en gramática inglesa, te estoy hablando, no gramática española, de repente, en gramática española, pues es diferente, ¿no? De repente, digo yo, pero en inglés, no, en inglés, gramática inglesa, el verbo, te pone como si fueras, una columna, casi, entonces, si yo tengo hombre, todo tiene que estar, este, modificado, dentro de esta columna, que se llama sujeto, y, lo que voy a hacer, la modificación, es que vaya a ser, en el complemento, también igual, dentro del complemento, pero ninguna de estas, se va a pasar para acá, y ninguna palabra de acá, se va a pasar para allá, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros, nos vamos ubicando así, mejor cada vez, cada vez mejor, vamos a poder traducir, y eso nos va a servir, hasta la universidad, ¿ya? Ah, y el profesor, ya me, ya me enseñó a ubicarme, ya, a ver, en esta oración, ¿cuál es el verbo principal? Este, listo, a la izquierda sujeto, a la derecha complemento, listo, ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Este sustantivo, ah, ya, este sustantivo va a tener sus modificadores, palabras a la izquierda, frases a la derecha, así de simple, ¿ya? Eso es lo que tenemos que acordar. El siguiente, Él es José de Perú, en este caso, acá también tenemos, ahí ven ustedes, el verbo principal, es, ahí está el sustantivo, José, y aquí está su frase, de Perú, también, de Perú, su frase preposicional, que está de adjetivo, de adjetivo de José, porque no es cualquier José, ese José es de Perú, ¿ya? Pero aquí no tiene, al lado izquierdo no tiene ninguna palabra, ¿no es cierto? Solamente a la derecha, nada más. The love between you and I is over. El amor entre tú y yo, se terminó. Ahí está el verbo principal, conjuntamente este verbo be, más el over, es terminar, los dos, es terminar, incluso si le pusiera acá en el over, le pusiera color blue, azul, estaría bien, porque es una frase, que significa terminar, over solito, no, es con be, be over, por eso es que es is over, terminó, ya, el amor entre tú y yo, ahí está, entre tú y yo sería la frase preposicional, entre tú y yo, y amor sería el núcleo, o sea, el sujeto, perdón, el núcleo del sujeto, ¿no? Un sustantivo principal, ahí está, el amor entre tú y yo, solo que es abstracto, ¿no? porque el amor no lo podemos agarrar, no lo podemos, se puede sentir, sentir amor, sí se puede, pero no lo puedes agarrar al amor, entonces, por eso es abstracto, un sustantivo abstracto, ¿está bien? The man at the door has a package for you, el hombre en la puerta tiene un paquete para ti, ahí está, el hombre es el sujeto, el sustantivo principal, o el núcleo del sujeto, y en la puerta, nos dice que no es un hombre cualquiera, sino que está en la puerta, at the door, tiene un paquete, pero ese paquete no es para cualquiera, es para ti, ahí está for you, otra frase preposicional, modificando paquete, y en el sujeto, una frase preposicional, hombre. Ahora, ahí nomás antes de terminar ya con esta parte, quiero decirles una cosita, estamos hablando, y en todos los ejemplos, y desde el inicio, ustedes ven que uso la oración, frase preposicional, frase preposicional, a cada ratito digo frase preposicional, haciendo de adjetivo, haciendo de adjetivo, muy bien, en el ejercicio, que vamos a hacer en la segunda parte, no lo va, no, no viene con la palabra frase preposicional, exactamente, sino va a decir frase adjetival, también, que es lo mismo, lo mismo, ya, es una frase preposicional, haciendo de adjetivo, se le dice frase adjetival, ya, y ahí lo vas a encontrar en el ejercicio, lo vas a encontrar como, ¿cuál es la frase adjetival en la siguiente oración? tú tienes que marcar ahí en una de las cuatro, ya, pregunta dos, ¿cuál es la frase adjetival en la siguiente oración? o otra oración más, ahí tú identificas cuál de las cuatro alternativas es la frase adjetival a la que se refiere la pregunta, ¿ya? entonces, cuando veas tú la palabra frase adjetival, no te asustes, es igualito que decir frase preposicional, solo que, en este caso dice frase adjetival, porque la frase preposicional está siendo de adjetivo, ¿ya? Mary took the money on the table, María agarró la plata en la mesa, ¿ya? la que estaba en la mesa la agarró, la chica entre Tomás y Susana es mi compañera de clase, no confío en los hombres sin valores, ¿está bien? muy bien, esa sería la práctica de la número siete, obviamente no es, esta es la parte más delicada, porque hay algunos que les cuesta un poquito asimilar la gramática, no es tan, es una idea aburrida, pues no, no es tan, no es tan fácil que digamos, hay que, no es difícil, no es difícil tampoco, pero si es un poquito así, hay que tener un poquito de, de este, como se dice, de paciencia, ¿no? paciencia, esa sería la palabra, hay que tener paciencia para la gramática, sabiendo que nos va a resultar muy, pero muy útil en la universidad, a largo plazo, dentro de unos años, de repente para ustedes, ¿no? Pero, la universidad, gramática, gramática, ¿cuál es la siguiente? ABC, ¿cuál es la siguiente? ABC, lo curioso que en las universidades te dan las clases, entra la profesora, como tienes dos, tres horas de inglés, entra parecido al himno, te hablan inglés, todo, te mando tus ejercicios, para que hagas todo, pero sus exámenes son gramática, o sea, esa parte no la entiendo, se supone que, si te manda a hablar, y estás ahí practicando hablar, todos, debería tomarte algo de eso, ¿no? pero no, tú te habla, explica en la pizarra, aportó en inglés, pero al final, tus exámenes son netamente gramaticales, cuál va ahí, qué palabra debe llenar tal cosa, y cosas así, ¿ya? muy bien, ahora, tenemos cinco minutitos para lo más fácil, ¿ya? saben ustedes cuál es lo más fácil, ¿no? la clase de la semana pasada, ¿ya? la clase de la semana pasada, es lo más sencillo, ¿ya? vamos a ver acá, resumen, aquí está, noun plus full, ahí está, noun plus full, ya sabemos pues que sustantivo, más el sufijo full, habíamos dicho que sufijos, son todos los que, se le aumenta, acá al lado derecho, mientras que prefijos, son todos los que también se le aumenta, pero a la izquierda, acá, en la izquierda, de, la raíz, ¿no? y raíz en inglés, ¿alguien se acuerda cómo se dice raíz en inglés? a ver, ¿quién me escribe? ¿quién me escribe primerito? sin buscar en diccionario, ya lo están buscando, ya, raíz, ¿alguien sabe cómo es? ya, no saben, ¿no? bueno, vamos a poner acá, ya, ya, ya lo encontró rápido, Ruth, muy bien, Ruth, Chukivilca, Ruth, Muibe, Retamoso, Kaylee, Condori, Leva, muy bien, Ruth, Ruth es raíz, ahí está, vamos a poner acá, R, R, O, 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 T, ahí está, root, raíz, si le voy a poner acá, una palabrita acá, eso será un prefix, prefix, se me fue un poquito, ese será un prefix, así, pero si le voy a poner acá, como en este caso de la clase de hoy, full, entonces ese será, sufix, con doble F, ya, así, sufix, con doble F, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros, aumentar el full a un sustantivo, no verbo, no verbo ni adjetivo, no, a un sustantivo, lo aumentamos full, y lo convertimos en, igual, adjective, adjetivo, adjetivo, ahí está, lo convertimos en un adjetivo, adjetivo, ya, entonces, primerito tenemos la raíz, y la raíz que es, sustantivo, sustantivo, le aumentamos el full, sigue siendo sustantivo, no, ya pasó a ser adjetivo, ya, ya, muy bien, entonces, eso, así de sencilla es la clase de la semana pasada, muy, 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 muy sencilla, y acá tenemos pues, beauty, belleza, great, agradecimiento, thank, agradecimiento, use, uso, pity, pena, tristeza, lamento, color, color, trust, confianza, fear, miedo, play, juego, power, poder, bust, manfarronada, care, cuidado, hope, esperanza, cheer, alegría, simplemente le hemos puesto full, siempre teniendo en cuenta que si está en y, hay que cambiarlo por i latina, excepto que el y esté precedida por una vocal, como en el caso de play, miren, hay una vocal, ya no le voy a pasar a i latina, sino le pongo full nada más, pero beauty no, beauty termina en y, y está precedida por una consonante, no una vocal, como en el caso de play, entonces ahí sí le cambio a i latina antes de full, beautiful, hermosa, grateful, agradecido, agradecida, thankful, agradecido, agradecida, useful, útil, valioso, que vale, útil, pitiful, penoso, lamentable, colorful, colorido, trustful, confiable, fearful, miedoso, de miedo, miedoso, playful, juguetón, que le gusta jugar mucho, powerful, poderoso, wonderful, maravilloso, bossful, panfarrón, careful, cuidadoso, o sea que tiene cuidado, hopeful, esperanzado, cheerful, alegre, y así sucesivamente, teníamos acá también algunos ejemplos, algunos ejemplos, ven ustedes, no hay algunos, creo que hay bastante, hay 14 ejemplos, miren ustedes, con sus traducciones, y sus negritas, para que ustedes vean, cómo se usa ese adjetivo, ya, con el full, ya es adjetivo, ya, eso te va a servir mucho, cada vez que ves una palabra, que termina en full, uy, ese es un adjetivo, de frente, ese es un adjetivo, ¿por qué? porque ya he aprendido, que a un sustantivo, que le aumentó full, lo convierto en adjetivo, por eso que esa palabra, que me estás enseñando, que termina en full, es un adjetivo, ¿está bien? Muy bien, y acá teníamos algunos más, pues, ¿no? Ya, eso lo podemos repasar después, son una y diez, y nos vamos hasta la una y veinte, para que tengan un respirito, de tanta explicación, chicos, o una y veinte, entonces nos volvemos a encontrar nuevamente, aquí mismo, y puntuales, chicos, ya, puntuales, porque ya se termina la clase, se termina el día, para ustedes, y a un relajito, hasta mañana, ya, entonces, nos vemos dentro de, diez minutitos, ¿ya? Chao. Hello again, hola chicos, de regreso acá, nuevamente con todos ustedes, bien, nos habíamos quedado, a ver, ya terminaron de comer su, su, su pequeño snack, seguramente, ¿no? Bien, ¿dónde nos quedamos? Acá, miren, ustedes, también había algunos, que les había algunas palabras que terminaban en full, y yo lo había remarcado con el color red, para que tú veas que también eso va a venir en el examen, ¿ya? Y tenemos, pues, ¿cuántos hay acá? Four, five, eight, ten, fourteen, catorce, palabras distintas a las que están ahí al principio, faithful, que viene de faith, que significa fe, faithful, fiel, fiel, faithful, fiel, o sea, un chico que es muy fiel a su novia, ¿no? A su enamorada, o al revés también, una chica que es muy faithful, es muy fiel a su enamorada, ¿ya? Stressful, viene de stress, ¿no? Que en español también debe ser stress, ¿no? Presión, presionado, stress, bueno, algo así, ¿no? Estoy estresado, dice, ¿no? Estresado, stressful. Doubtful, viene de duda, doubt, duda, doubtful, dudoso, ¿ya? En este caso viene del sustantivo duda, pero también es el verbo dudara, también es el verbo dudar, en este caso, como hemos dicho que tiene que ser la raíz sustantivo, viene del sustantivo duda, dudoso, tasteful, delicioso, rico, ¿no es cierto? Taste es probar, o degustar, ¿no? Gustoso, gustoso, rico. Harm, es el sustantivo daño, harmful, dañino. Grace, gracia, graceful, agraciado, agraciada, ¿está bien? Sorrow, pena, tristeza, lamento, bien parecido a pity, sorrowful, sería su sinónimo, penoso, lamentable, triste, wish, deseo, wishful, deseoso, forgetful, olvido, no es el verbo olvidar, aunque también forget significa olvidar, pero en este caso, es el sustantivo olvido, forgetful, olvidadizo, que se para olvidando de todo, pain, pain es dolor, painful, doloroso, que duele mucho, doloroso, waste, desperdicio, wasteful, desperdiciador, o sea, derrochador, gastador, derrochador, wasteful, peace, paz, peaceful, pacífico, o sea, no le gustan los problemas, ni las broncas, ni las peleas, ni nada por el estilo, por eso, no va a las fiestas chicha, ¿no? Porque ahí en las fiestas chicha, lo primero que hacen es, agarrarse a botellazos, ¿no es cierto? Él es muy peaceful, no va, ¿eh? Grateful y thankful también son sinónimos, así mismo, Angela Durán, muy bien, Josécito, ¿qué Josécito? ¿por qué pones xd, xd, qué significa eso chicos? ¿Alguien me puede dar una, siempre veo que dicen xd, ¿qué significa eso? Sí, no, tal vez, ¿qué significa? Ah, ah, ya, ah, es una risa, gracias, gracias, Velázquez, Condori, Josécito Pérez, Diego Ramírez, este, de Leva Sandoval, no sabía, recién me estoy enterando, ¿ah? Bien, peaceful estamos, successful, success significa éxito, successful, exitoso, o sea, que tiene mucho éxito, ¿está bien? Help, ayuda, helpful, ya, era comedido, ayudad, ayudadizo, ¿no? Este, que siempre está pues con, servicial, servicial, me salvaste Javier Navarro, muy bien, muy bien, Xiomara Salazar también, muy bien, ¿ya? Entonces, esa sería la clase última que hemos visto, y también les había anunciado a todos ustedes que a partir de ahora vamos a hacer bastantes prefijos, ¿ah? Ahí en el libro está bastantes prefijos, o sea, nos vamos a pasar varias semanas haciendo palabritas con este prefijo, que digo sufijos, con sufijos, ¿ya? Y de ahí va a venir el examen, entonces vamos a tener que estudiar bien esas palabritas, ¿ya? Muy bien, esa sería entonces las dos clases que hemos visto hasta ahora, y hoy día no tenemos, sí tenemos encuesta, pero no tenemos video, la encuesta va a ser un pequeño test de frases adjetivales, o sea, frases preposicionales que hemos visto en la primera parte, cinco preguntas nada más, ¿ya? Pero primero tengo que explicar algo, ¿ya? Ah, ¿querías video? Ya, Rodrigo, no te preocupes, que la próxima semana regresan los videos nuevamente, ¿ya? Miren, vamos a hacer entonces una explicación breve, rápida, pero este, que sea muy didáctica para que todos ustedes vean, ¿no? Porque este, he tenido problemas el lunes y martes con eso de que las nuevas disposiciones de la coordinación, de que los alumnos que jalan, ¿ya? Los alumnos que jalan van a, en el temático, estoy hablando ahorita del temático, ¿ya? El temático no va a aparecer en intranet, ya tú sabes, hace semanas estamos haciendo lo mismo, el temático viene al final ahí en el chat, ahí pongo para todos el link del temático y ustedes dan, ¿no es cierto? Muy bien, ese temático que ustedes van a dar, yo lo voy a corregir de inmediato, ¿ya? De inmediato y se lo voy a enviar a la tutora y también lo voy a pegar como siempre hago ahí en el intranet. Entonces, tú ves, más o menos, tienes un par de horas para que te informes, ¿no? Tú ves ahí, más o menos a las 4 de la tarde, estoy abriendo en la sección tareas, repito, en la sección tareas, ahí viene una foto del temático que has dado y que has jalado a las 2 de la tarde con el profesor Curi. Si tú tienes 10 o menos, ¿ya? Si tú tienes 10, 9, 8, 7, aunque dudo porque si tienes 4, yo te voy a poner 10 de todas maneras, 10 es la mínima, ¿ya? Pero si tú tienes 10 o menos, ya te he dicho que no vas a encontrar menos, vas a encontrar 10, entonces tienes la oportunidad de dar tu temático de la tarde, solo para ellos. Pero ya si tú sacaste 12, 13, 15, 18, 17, ya no vas a resolver, porque lo único que vas a lograr es más bien bajar tu nota. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el alumno Quispe, ya, Quispe, un alumno Javier Quispe, ya, sacó 10, ah, ya, él puede, puede entrar a tareas en el intranet y desarrollar su temático, tiene hasta la noche o hasta la que esté atardeciendo, no sé, hizo algo así para que lo devuelva nuevamente. ¿Está bien? Pero un alumna, vamos a poner una alumna, la alumna, a ver, un apellido, la alumna, este, Rosa, este, Rosa, sí, Rosa, existe, ¿no? Ahí en Tarma, los tarmeños, el apellido, la alumna Mariana Rosas, sacó 14, y ahí ella no puede abrir su intranet, entrar a tareas y resolver ya, porque si no, yo le voy a bajar y de pronto te va a ver y va a decir, pero, ¿y por qué tengo 12? Si yo tenía 14 y el profe me ha puesto 12, no puede ser, me llama y, profe, ¿por qué mi nota está 12 si yo me he sacado 14? Porque tú diste tu examen de la tarde y yo te advertí de que solo los que tienen 10 o menos de 10, tienen que dar ese examen, ¿está bien? Si ya sacaste más de 10, ya no, ya no toques la sección tareas, ¿ya? Pero vamos a dar una repasadita, chicos, miren ustedes acá rapidito, vamos a dar una repasadita acá, cerramos todo esto, ¿ya? Cerramos, cerramos esto de acá, vean ustedes, ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿no es cierto? Me voy a, para darles una muestra rápida a ustedes, me voy a mi intranet, voy a hacer de cuenta que soy uno de ustedes, entro ahí y pongo la clave BWOM, ¿ya? Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, me voy a Aula Virtual, en Aula Virtual, ahí voy a encontrar todos mis cursos, ¿no? Ya una vez ustedes me enseñaron el, uno de ustedes me prestó su, su, este, intranet. Bueno, acá en top, encuentran inglés, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar inglés, y abres inglés, y ahí vas a tener, ¿ya? En este caso, tengo que ser, pues, precisa, porque le he abierto, por ejemplo, pero está en bimestre uno, no va a ser bimestre uno, estamos en el bimestre dos, ahí está, ahí está, ¿ya? Le he puesto la clase de hoy, explora uno, porque si le pongo la clase, el número de la clase, luego me voy a marear yo mismo, imagínense ustedes que le ponga clase nueve, explora, a la clase diez le voy a poner la nueve, la clase diez va a ser la nueve, la once va a ser la diez, y así, todo que se me va a hacer, por eso que le pongo clase cero, explora, así le voy a poner, para que la próxima clase, sea la clase nueve, o sea, la que nos toca verdaderamente, ¿ya? Entonces, por eso le he puesto clase explora, entonces, miren ustedes en las, en las anteriores, miren ustedes en las anteriores, miren de la semana pasada, ahí está tu videoconferencia, entras a contenido, ahí está, buenas tardes, queridos alumnos, aquí está la tarea de esta semana, tarea ocho, listo, aquí tenías que haber hecho un clic, para que des tu tarea, y lo regreses, ¿no? ¿ya? Este, y hoy día ya lo he cerrado, porque ya tenías una semana, para enviar eso, material de trabajo, ahí está el material del trabajo, en esta parte dice, libro a la derecha, y a la izquierda dice, resumen, ese es el resumen, que tienes que, este, copiar en tu cuaderno, ¿ya? Todas las semanas, tiene un resumen, ¿con qué, con qué título está? Con la, con el título resumen, miren tú acá, a la izquierda, resumen, ese es el que tienes que copiar, en el cuaderno, ese resumen, contiene todo, como si yo hubiera hecho, mi pizarra, en el riba, en el riba, bueno, ahí en el colegio APU, ¿ya? Haz de cuenta, que entraste al colegio APU, te sentaste en una de las, de las bancas, y estás mirando la pizarra, del profesor Curi, y eso es lo que hace siempre, el profesor Curi, estos resúmenes, pueden ser, de diferente variedad, ¿no es cierto? Si estoy en matemática, de repente el resumen, es mucho más grande, si estoy en, en historia, ustedes saben, historias en, hasta dos pizarras, ¿sí o no? El resumen, de repente es larandazo, pero en el caso de ingles, ya tú sabes, cómo son mis resúmenes, o sea, lo que yo pongo en la pizarra, son pequeñitos, con seis o ocho ejemplos, con su título, todo bien bonito, y su tarea abajo, aunque ya ustedes saben, que la tarea lo hacen, por otro lado, ¿no es cierto? Por, por este, miren, supongamos que soy uno de ustedes, clase ocho, de la semana pasada, ahí está mi resumen, miren, lo abro, ahí está, también se puede descargar, ¿no? Ahí, si quieres, lo descargas, ¿ya? O si quieres, copias de acá nomás, de acá nomás, de frente a tu cuaderno, ¿ya? Ahí está jueves, julio 2 del 2020, lección 8, noun, plus full, noun, más full, ahí está cada uno, a colores, con su inglés y su español, todo bien bonito, esto es lo que se copia, no copies, los pantallazos que el profesor pone, ¿no? Esas son para que, tú tengas un material, para que recuerdes, para que repases, pero lo que se va a copiar al libro, perdón, al cuaderno, es esto, lo que dice resumen, entonces, hasta hoy, ya tienes tres resúmenes, ese es, miren, prepositional phrases, ahí está, frases preposicionales, ¿dónde está? Acá está el resumen, miren, este ya debe estar en tu cuaderno, ya, ahí está el resumen, ahí está, frases preposicionales, ¿está bien? Ahora, el siguiente, noun plus suffix, material de trabajo, ahí está tu resumen, resumen, esto es lo que debes copiar, ¿está bien? Ahora, el día de hoy, explora, en materiales, ya lo subí todavía, ya lo subí, mira, acá está el resumen, acá está el resumen, y también te he puesto unos pantallazos, ahí, para que tú no te vayas a confundir, ya, estos pantallazos, no se copian al cuaderno, esto no es el resumen, el resumen, tiene que llevar la palabra resumen, ahí, la agarras, abres el resumen, esto es lo que tienes que copiar a tu cuaderno, ya tienes tres, la de la siete, la de la ocho, y la de hoy día, ¿entendiste? Muy bien, luego, te vas a foro, acá en foro, va a aparecer, los resultados del temático más tarde, ahí es donde te vas a dar cuenta, si vas a querer dar, el temático, de la tarde, para los que han jalado, o no, ya, acá, miren, de la semana pasada, a ver, he pegado de la semana pasada, foro, ahí está, resultados del temático de hoy, dice la semana pasada, ya, abres, y ahí está todo, tu nombre, cuánto te has sacado, si jalaste o no, ahí está, ¿entendiste? Muy bien, y video clases, el video que estamos, bueno, este de la semana pasada, ¿no? Pero, acá todavía no hay nada en Explora, en el día de hoy, no hay video clases, no hay nada, ¿ya? Y acá en Tareas, cuando hagas clic acá en Tareas, acá va a aparecer Tarea, pero la Tarea no va a decir Tarea, el nombre de la Tarea va a ser Temático, ¿ya? Y como hoy día es Explora, va a decir Temático Explora, así va a decir, ¿ya? Para que no te confundas, todo esto estoy haciendo para que no te confundas, ¿ya? Entonces, ahí va a decir, cuando mires la Tarea, el nombre de la Tarea va a ser Temático Explora, la fecha de entrega, hoy mismo, hoy mismo va a decir, o sea, hoy día es nueve, fecha de entrega, nueve va a decir, porque no es Tarea, pues Tarea se da una semana, pero el Temático tienes que entregarlo hoy, ¿ya? Tienes dos horas, bonito, lo haces todo, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, te estoy explicando bonito, ¿ya? Claro, sí, 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 Yadira Leva, solo lo que dice, este, resumen, ¿ya? Solamente lo que dice resumen, ahí están los tres resúmenes, de la siete, de la ocho, y también de hoy día, ¿ya? Las tareas no se hacen en el cuaderno, ya saben ustedes que las tareas se hacen en el formulario, ¿ya? En el formulario que está ahí al principio, ¿no? En este, en este contenido, creo que dice esa parte al principio, ahí ya. Entonces, ahora permitan ustedes, miren, 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 vamos a compartir otra cosita más, miren, supongamos, ¿dónde está? Vamos a compartir pantalla entonces, miren, miren, supongamos que, este, yo lo bajo ya de tareas, ya, yo saqué diez hoy día, saqué diez, salí jalado, el alumno Curi salió jalado, muy bien. Hay diferentes maneras de entregarlo, miren ustedes la manera, miren, les voy a compartir con ustedes lo de quinto, miren, selección, ahí está quinto, ¿ya? Ahí está semana nueve, lo que dieron ellos, recuperación de temáticos, miren, algunos mandan una foto, otros mandan en Word, ¿ya? Otros, lo mismo que yo les he mandado, miren, lo mismo, esta foto yo les he mandado porque ese es de su temático de ellos, de su temático de ellos, ellos mismos la agarran y lo, y lo, este, le ponen ahí, ¿no? Este, editar, y lo editan y lo marcan, marcan lo correcto y me envían de regreso, eso lo mismo, pero ya, este, este, contestado, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de enviar, pero te repito a ti que vas a sacar de repente, ojalá Dios no lo quiera porque me sentiría contento que ni uno jale, pero supongamos que ya tú jalaste, ¿ya? No me vayas a hacer tú esto de aquí, ¿ya? No me vayas a hacer esto de frente, las respuestas, tienes que poner todo, ¿ya? En este caso, el alumno le ha puesto la foto que yo envié, ¿ya? Ya está bien, pero si tú haces una normal, no me vayas a enviar solo las respuestas, como hacen algunos, ¿ya? Acá también le he enviado a normal, con una foto, y acá, acá, acá le he puesto fotos, pero pantallazos, ¿no? Miren ustedes, pantallazos, ya lo he hecho, ya lo he hecho bien, pero la cosa es de que tiene que incluir la pregunta, las alternativas, y la respuesta, ¿ya? No me vayas a enviar así, como he visto, acá ahorita no lo encuentro, pero he visto otro que dice, en la, en la 1, la respuesta es la B, en la 2, la respuesta es la C, en la 3, la respuesta es la A, así no, ¿ya? Tú, si vas a copiarlo en Word, donde sea, tienes que poner metoditita, la pregunta, las alternativas, y cuál es tu opción, ¿está bien? Ahora, si tú sustentas, entonces, sustentar quiere decir, ¿por qué has escogido esa respuesta? Y esa sustentación es válida, o sea, a mí me sirve, yo veo que esa sustentación está muy bien, entonces, quizás podría llegar a, quizás hasta 16, pero 20 nunca, porque 20 estaba reservado para los que dieron a las 2 de la tarde, lo dieron bien, etcétera, y, y tampoco puede, tenemos que crear todo un, todo un principio de justicia, en todos, ¿ya? Pero si no sustentas, de repente podrás subir hasta 14, pues, pero si yo veo que está bien sustentado, y todo, y bien escrito, pues bien, mejor todavía, ¿ya? ahora mira tú, miren ustedes, esta es una clase de computación, una clase de computación, hay algunos alumnos que increíblemente, estoy seguro que dentro de ustedes hay unos que saben lo que voy a hacer perfectamente, de sobra, y hay quizás 5 o 6 que no saben, miren ustedes, miren, agarro el temático, este es de ejemplo, no es el de ustedes, el de ustedes es este chiquitito que está acá, ese es el de ustedes para más tarde, entonces, agarras aquí, seleccionas, clic derecho, y, ¿qué haces? ¿dónde está? Abrir con, abrir con, y aquí tienes Paint, y Paint en 3D, el Paint 3D, es para los que tienen el Windows 10, lo último, y el Paint, pues el Paint normal, ese es para, desde hace 25 años existe ese Paint, es un este, es un programa que, que sirve para editar fotos y cosas así, ¿no es cierto? Mira, yo le voy a dar Paint 3, ya listo, lo abro, ahí está, chiquitito, con el scroll, lo cambio, miren ustedes, estoy cambiando con el scroll, es para cambiar, y para mover, está acá a la derecha, miren este, este de la derecha, lo muevo hasta el principio, listo, miren ustedes, la cantidad de lapiceros que tengo acá, algunos son crayolas, otros son lápices, te voy a agarrar el primerito ya, agarro el primerito, escojo un color que no es, el color que va a utilizar el profesor Curie, que es el rojo, voy a escoger verde, y listo, comienzo a contestar, uy, le ha agrandado, ahí está mejor, ¿no es cierto? listo, conteste las siguientes preguntas, either goes at the end of the sentence, either goes at the end of the sentence, true, listo, ya está, ahí está, uy, nuevamente, estoy achicando, agrandando con el scroll, ahí está, isn, es el verbo be, listo, can't, es modal, listo, want, es futuro, ¿dónde está futuro? futuro, listo, marco, hasn't, es presente, perfecto, ahí está, marco, didn't, es pasado, ¿dónde está pasado? acá, past, ¿dónde es presente? ¿dónde es presente? listo, y así sucesivamente, marco, listo, ahora, como yo sé bastante de este programa Paint, ya, le voy a poner texto, miren ustedes acá arriba, texto, ahí está, agarro texto, clic acá, le achico, porque está en 48, y 48 es mucho, va a salir muy grande la letra, le voy a poner de tiros, listo, ahí le pongo Curi, Curi, Fernández, José, ahí está, y todavía le pongo Luis, José Luis, ya, listo, ya lo, uy, ahí hay, pero está en color, ya bueno, eso ya me, ya pues, tendría que haberle puesto rojo, ¿no? Bueno, ya, no vamos a perder tiempo editando, agarro clic, atrás, guardar, listo, ya se guardó nuevamente, veo yo que, aquí, ya está editado, miren ustedes, ya está editado, ahí está mi nombre, acá está lo que he respondido, ahí está mi nombre, y lo mando al profesor, por el mismo sitio, por donde lo he bajado, lo he bajado por tareas, por el mismo tarea, lo, le, le reenvío yo, lo que, el profesor ha puesto, ¿está bien? Así de siempre lo puedes hacer más tarde, si es que jalas, ¿está bien chicos? Muy bien, yo creo que me pasé ahí, dando el, el pequeño tutorial, de cómo, hacer, y estoy seguro de que, la mayoría de ustedes ya lo saben, ya es solamente dirigido para los poquitos que no saben, ¿ya? Muy bien, ahora, la votación, ¿ya? Vamos con la votación, te va a preguntar, ¿cuál de los siguientes, perdón, en la siguiente oración, ¿cuál es la frase preposicional? Pero ahí no va a decir frase preposicional, va a decir frase adjetival, ¿está bien? Muy bien, entonces vamos, 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 vamos con el, con las votaciones chicos, ahí está, la votación, quiero agrandarle la pantallita, para que ustedes, lo puedan apreciar mejor, y vamos con sus respuestas, si tienen alguna duda, me la hacen saber en el chat, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Acerca de algo, alguna palabra, o algo, y me, me lo dicen, ¿ya? Este no es el temático, esta es la práctica, ¿ya? No, me cree que este es el temático. Muy bien, chicos, así terminamos, ya de una vez, van cuarenta y dos, estamos en el noventa y dos por ciento de votantes, casi, casi llega al cien por ciento, noventa y cuatro, faltan solamente dos alumnos, vamos, contamos hasta tres, ¿ya? cerramos la votación, cerramos la votación, a ver, en la número uno, a compartir, compartir resultados, ahí está compartir resultados, ganó en la número uno, el correcto, dieciocho alumnos, ¿cómo me doy cuenta de que es una frase preposicional? Porque comienza con una preposición, este de acá, pilo o feathers, ¿comienza con una preposición? No, toe up, no, the dog, no, off feathers, ahí está off, comienza con una preposición, frase preposicional de frente, al ojo, a ver, en la segunda, what is the adjective phrase for this sentence? The teacher ate an apple of red color, igualito, nuevamente me fijo cuál tiene la preposición al comienzo, teacher, no hay preposición, ate an apple, no hay preposición, apple, apple of red color, no hay, of red color, aquí está bien, veintidós alumnos, ¿ya? Estoy seguro que esos veintidós alumnos, lo han reconocido al ojo, como se dice, ¿no es cierto? De frente, porque han visto dónde está la preposición, listo, what is the adjective phrase in this sentence? The tool guide talked about the building of the 19th century, ajá, about the building of the 19th century, no, aunque about también podría ser una preposición, pero en este caso se está refiriendo de talk, con el talk, no va, The tool guide building no es of the 19th century, esta es, perfecto, diecinueve alumnos lo hicieron correctísimamente. What is the adjective phrase in this sentence? Her face with no expressions made the coach feel as though she wasn't listening. Her face no lleva preposición. Face with no expressions no lleva preposición al inicio. As though she wasn't listening. Ah, no, este es un conector, no es una preposición. With no expressions, ahí está with, ahí está la preposición, frase preposicional, debe comenzar con una preposición. Diecinueve alumnos lo hicieron bien, igual que en la tres. Number five. What is the adjective phrase in this sentence? He wore a suit of black color. ¿Dónde está el que comienza con preposición? A suit no es una preposición, suit of black color no es una preposición, he wore no. Este sí comienza con una preposición, of black color, de color negro. ¿Está bien? De color negro. Ah, ya. Y miren ustedes, casi todos son of, ¿no? Recién me doy cuenta, chicos. Casi todos son of feathers, of red color, of 19th century. Ah, el único que es sin of es with, with no expressions. Y el cinco también of black color. Muy bien. O sea, han ganado la mayoría, la mayoría han ganado, pero estamos notando de que hay alguno que otro que no ha entendido bien. ¿Ya? Cuando te piden seguir una clase, una frase preposicional, lo primero que tiene que estar en tu cerebro es de que esa frase tiene que comenzar con una preposición. ¿Ya? Of, in, at, with, without, between, among, next to, behind, beyond, under, cualquier preposición. Tiene que comenzar con una preposición. Y de ahí, al costadito, tiene que estar el núcleo, ¿no? Pero más rápido tenemos que reconocer la preposición para saber que esa es una frase preposicional. ¿Está bien? Muy bien. No se olviden de este tip. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este, en este ejercicio? Que cuando yo quiera reconocer una frase preposicional, esa frase tiene que comenzar con una preposición. Así como hemos visto en estas, en estas respuestas. ¿Está bien? Muy bien. No te olvides de ese tip, que es muy bueno. Esa enseñanza es muy buena. ¿Ya? Dejamos de compartir. Y le damos un aplauso a mis lindos alumnos del tercero. Y por ahí, ¿dónde es el aplauso? Acá. Ahí está un aplausito por mis alumnos. Por ser tan buenos alumnos y tan buena gente. Muy bien. Quedan solo cuatro minutos. Voy a lanzar ya. Qué lindo. Mira. Pérez Vázquez, Ramírez, perfecto. Levantan la mano ahí. Muy bien. En el otro salón, Navarrito Romero. En el otro salón, Paukar. Muy bien, chicos. Condori, Salazar, Leva. Qué lindos. Muy bien. Ahora vamos a lanzar el temático. Primero lo voy a encontrar, ¿ya? ¿Dónde está el temático? A ver, un ratito me permiten un cinguito. ¿Dónde está el temático? Inglés, colegio, secundaria, tercero A. Ahí está. Primero bimestre, semana siete, semana ocho. No, no está. A ver, vamos a abrir todo. Acá tiene que estar el temático. Tiene que estar sí o sí. Acá está. Temático explora. Tercero de secundaria. Y ya, este de ustedes. Listo. Abrimos el temático entonces. Enviar. A cortar. Para que lo tengan cortito ustedes. Ahí está, a cortar. Ahora sí, copiamos. Y lo enviamos vía chat a los alumnos. Y le pido a mis alumnos que no me hablen para mandarlo al chat. ¿Está bien? Listo. Ahí está, chicos, el temático. Comiencen a resolver. Son una y cincuenta y ocho. Quedan dos minutos. Entonces, más trece. Dos y trece lo cierro, ¿ya? Quince minutos. Dos y trece. Tranquilo, con tranquilidad. Quince minutos es bastante tiempo. ¿Ya? Dos y trece lo cierro. Y dentro de dos minutos me retiro para ya almorzar. Porque ya da hambre, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, siendo las dos de la tarde, me despido de todos ustedes, chicos. Muchísimas gracias a la Miss, a la tutora Miss Lisette. A todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? No, 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 no lo cierre, quería decirle algo a los chicos. Sí, sí, adelante, digan nomás. Chicos, estoy ahorita verificando mi mensaje de mi intranet y voy a mandar una lista en Excel al grupo de los papás. Y al costado voy a poner si es que mandas resumen y si es que no mandas resumen. Hasta ahorita son, creo que algo de quince nomás de los cuarenta y siete que sí escriben su resumen y mandan foto. El resto no envía nada. Ya, profesor, gracias. Ya, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Que tengan una linda semanita. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias.